Bueno, este es el video tutorial para estos chicos de primera y segunda. Entonces nuestra canción empieza aquí en Sol y dice Sol, 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 Mi Sol, 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 La, La, Fa, La La, 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 Sol Mi, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi Y así tú lo practicas muchas veces hasta que te lo aprendas. ¿Bueno?